Bienvenidos a Almería Hola acompañantes de viaje Como vimos en el video anterior Que si no lo vieron se los dejo en la descripción Habíamos comenzado este recorrido por Mojácar Uno de los pueblos más bonitos de España Y habiendo pasado la noche en el mismo Nos disponíamos a hacer una carretera Rumbo a la ciudad de Almería Cabo de Gata en Almería Era un lugar del que había escuchado mucho Y tenía muchísimas ganas de recorrer La costa de Almería prometía Y aunque no estábamos ya en verano Sino que ya comenzaba el otoño Aún tentaba la idea Con el buen clima del que goza esta zona Era un hecho que nos daríamos algún chapuzón Aunque la idea era hacer esta ruta Conociendo la costa y disfrutando de sus paisajes Nuestro recorrido empezaría en Mojácar Con parada en Carboneras La Playa de los Muertos Mesa Roldán Agua Amarga Playa de Mónzul Y el Faro Cabo de Gata Ni bien salimos y comenzamos a rodar por las playas de Mojácar A los pocos kilómetros ya encontramos un lugar para hacer una parada La torre o castillo de Macenas En la playa Macenas Esta construcción llamó nuestra atención Data de la segunda mitad del siglo XVIII Y tenía la misión de defender la costa Más tarde la ocuparía la Guardia Civil Española Continuamos ahora ruta hacia Carboneras Las vistas que vas obteniendo son impresionantes Y en una de esas curvas nos encontramos con un mirador Nueva parada Mirador de la Granatilla Estate atento a la llegada al mirador Porque es una parada imprescindible Como no sabíamos Nos la pasamos Y tuvimos que pegar la vuelta No me la hubiese perdido por nada Este impresionante mirador Está ubicado en el comienzo norte Del parque natural Cabo de Gata Níjar Coincidiendo con el límite municipal Entre Mojácar y Carboneras Mediador de la Guardia Civil Española Concesar la guardia 축면�une Y en la lugar de las temperaturas Popeye a la segunda mitad del siglo XVII Mediador arbustaria Gracias por ver este momento Y fue eso Bueno gracias Yõe Me En el blog te dejamos un mapa con todo el recorrido y los puntos principales que te vamos a ir mostrando en este video para que te ayude a armar tu recorrido en coche. Continuábamos ruta. Este trayecto hasta Carboneras es de una belleza impresionante. La aridez del terreno, las curvas en la carretera y las vistas de la costa hacen del mismo un paseo inigualable. La aridez del terreno, las curvas en la carretera y las vistas de la carretera y las vistas de la carretera. Arribamos a Carboneras. Este pueblo pesquero convertido en destino turístico, ubicado a orillas del Mediterráneo, en esta costa almeriense, aparece entre nuestros ojos al terminar estas curvas de la carretera. Imaginamos que en verano debe estar lleno de turistas, pero por la época en que lo visitamos, la tranquilidad se apoderaba del mismo. Nuestra parada no sería en la ciudad, sino que iríamos a ver una de las más famosas playas, la Playa de los Muertos, para subir después a la Mesa Roldán y encontrarnos con uno de los escenarios de Juego de Tronos. Nos acompañan. ¡Seguimos! Al llegar al desvío que encuentras hacia Playa de los Muertos o hacia Mesa Roldán, te encuentras con un estacionamiento para dejar el coche. El mismo es pago durante el verano, pero no así en la fecha en que fuimos nosotros. Allí te vas a encontrar con un centro de información turística, de esos que siempre se agradecen. En el mismo nos explicaron el modo para acceder caminando al mirador de la Playa de los Muertos o también la bajada hacia la playa misma. En nuestro caso optamos por hacer solo el mirador. La caminata es corta, nada cansadora y las vistas son magníficas. Es considerada por muchos una de las playas más bonitas de España. No paras de asombrarte de ver estos lugares en donde la naturaleza se ha preservado de esta manera. Una maravilla. Esta playa carece de servicios tales como aseos, papeleras, cafeterías, bares, debido a su protección por el parque natural del Cabo de Gata, conservando así todo su valor paisajístico. Volviendo al punto de información turística, nos informamos para visitar Mesa Roldán. El camino sale desde ahí mismo, aunque no está en perfectas condiciones, igual es transitable. La mesa Roldán es una meseta volcánica con una cresta caliza. Es un mirador ideal y podemos encontrar al faro construido en 1863 y a la torre de vigilancia, que tal como la vemos ahora, data de 1766, se tiene datos de que en 1497 ya existía. Esta torre de Mesa Roldán fue uno de los escenarios, así como otros en esta provincia de Almería y que veremos en otros videos, de la serie Juego de Tronos. En Juego de Tronos podemos ver esta torre en la sexta temporada, en la Batalla de Mirín, cuando Daenerys junto a Tyron y Gusano Gris se reúnen para ofrecer que se rindan y cesen sus intenciones de atacar la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos ahora viaje dejando atrás a Juego de Tronos y nos encontramos con un bello pueblo de casas blancas y encajonadas entre colinas. Llegamos a Agua Amarga, perteneciente al municipio de Níjar. Una playa un poco más concurrida fue lo que nos encontramos y acá sí la aprovechamos por un rato para hacer un descanso en el camino. Una playa también preciosa por su ubicación, pero era hora de seguir viaje así que emprendimos carretera nuevamente. La misma nos llevaría hasta un mirador, el mirador de La Matista. Acá en La Matista encontramos otro punto de información turística, al cual le sacamos provecho también porque necesitábamos alguna información más para poder continuar la ruta. Ubicado entre Rodalquilar y la Isleta del Moro, encontramos este mirador que nos permite apreciar la belleza natural de la zona. Es una parada que recomendamos hacer. Las vistas son realmente impresionantes. Aunque daban muchas ganas de quedarse, nos volvimos a la ruta, ahora con destino a San José, para acceder desde ahí a la playa de Mónzul. Aprovecharíamos de esta visita en octubre con muy poca gente, experiencia que por lo que nos contaban no sucede en el verano, ya que es muy visitada. Dista de la población de San José, tan solo unos 4 kilómetros. El aparcamiento lo tienes un poco alejado, pero es de muy fácil acceso. Por el mismo camino que haces con el coche, también accedes a la playa de los Genoveses. El entorno natural es maravilloso. Esta emblemática playa también ha sido utilizada como escenario de películas, como por ejemplo para Indiana Jones y La Última Cruzada, pero no ha sido esta la única vez. Y ahora sí, el destino de San José. El destino sería el faro de Cabo de Gata. Kilómetros de playa se despliegan ante nuestros ojos. Todas estas paradas que hicimos son solo algunas de la infinidad de puntos maravillosos que encuentras en el parque natural de Cabo de Gata. La vista de un faro al que queremos llegar. Y desde acá, desde el faro, la vista a los arrecifes. La vista hacia los arrecifes, un imperdible de este recorrido sin lugar a dudas. La vista hacia los arrecifes, un imperdible de este recorrido, El mirador de los arrecifes es uno de los lugares imperdibles o infaltables en este recorrido por Cabo de Gata. Nuestra ruta nos llevaría a la ciudad de Almería, en donde nos quedaríamos tres días para poder seguir recorriendo esta provincia que ya nos tenía enamorados. Pero eso ya lo dejamos para el próximo video. Acompañantes de viaje, los esperamos en la ciudad de Almería. Si el video te ha gustado, pero principalmente si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like.